BLACKPINK CONQUISTA A SUS FANS MEXICANOS BLACKPINK IN YOUR AREA, BLACKPINK IN MÉXICO Miles de personas se dieron cita en el Foro Sol para presenciar no solo el primer show del cuarteto en el país, sino también una velada que seguramente quedó grabada en sus vidas. ¿Quieres saber cómo se puso su show? Te contamos todo sobre la llegada de las chicas. El 26 de abril quedó marcado como el día en el que Genie, Lisa, Luce y Jisoo pisaron tierra azteca para presentarse por primera vez frente a sus fans mexicanos. Que dicho sea de paso, han sido pieza clave para mantener su poderío a nivel internacional. Pero en esta ocasión, cuando por fin BLACKPINK y BLINK se encontraron frente a frente, hicieron vibrar uno de los recintos más importantes del país con su Born Pink Tour. Y es que desde horas antes del gran concierto del cuarteto, los fans comenzaron a caminar a las afueras del Foro Sol, donde poco a poco comenzaron a ambientarse con la música de las chicas que sonaba en las esquinas, los gritos de los vendedores, que incluso quedaron opacados por los de algunas chicas que por fin se encontraban con ese amigo o amiga Blink que hicieron a la distancia, y que con este concierto por fin conocerían. Así entre playeras, con las imágenes de las cantantes, maquillajes con brillos, outfits que combinaban el color negro con el rosa y las infaltables light sticks, el fandom comenzó a ocupar su lugar designado. Y aunque aún faltaban algunos minutos para ver a las chicas en vivo, las canciones de Blackpink no dejaron de sonar, aumentando la emoción de todos y cada uno de los presentes. Pasada las 9 de la noche, llegó el tan esperado momento en el que Jin y los E, Lisa y Jisoo llenaron cada parte del escenario con su presencia e hicieron cantar a todos sus fans, esto con sus éxitos recorriendo desde su debut hasta hoy en día. Y así sonaron canciones como Shutdown, Pink Venom, Bumbaya, Kill This Love, How You Like That, entre muchas otras. Además de que cada integrante interpretó sus canciones en solitarios mostrando cada una su propio color musical. Además se tomaron un tiempo para platicar con sus fans y aseguraron que probaron la comida picante y salada propia de México. Y no solo esto, pues las chicas también cayeron en los encantos del mango. De igual forma, no podían dejar de mostrar su cariño y agradecimiento dedicando algunas palabras completamente en español como Te quiero Blink o Gracias México. Más tarde y con la luna en su punto más alto, llegó Forever Young, tema con el que se auguraba el final de un espectáculo que hizo que muchos fans incluso lloraran de la emoción. Las chicas se despidieron de su primera fecha en México, no sin antes interpretar los icónicos temas Bumbaya y Así Feeds Your Last, cerrando su concierto con una lluvia de fuegos artificiales que encendieron el cielo de la Ciudad de México. Con este concierto, Blackpink no solo cumplió una promesa de encontrarse con todos sus blinks, sino también demostraron el poder que tiene el K-Pop en México, esto al reunir más de 60 mil almas de todas las edades, pero con la misma pasión por su música. ¿Tú fuiste al concierto? Queremos saber tu experiencia, así que te invitamos a que nos la compartas en los comentarios y no te olvides de dejarnos tu like. Y recuerda, en todas partes, ¡ponte EXA!